Los loros son considerados entre los animales domésticos más preferidos por los amantes de las aves. Esto se debe a las características únicas, por no hablar de la belleza. Bonifacio Mangi, un conservacionista en el Santuario de Aves Jardines Stidmak, dice que los turistas que visitan el santuario quedan sorprendidos por los loros. Los loros son uno de los pájaros más inteligentes después del cuervo. Esto se debe a que se les puede entrenar para hablar e incluso jugar, para hacer algunos trucos de juego y también algunos acertijos. Puede darles diferentes colores y verá cómo los va organizando juntos, los azules juntos, blancos y amarillos juntos también. Este santuario de aves en la capital de Kenia cuenta con seis distintos tipos de loros de diferentes características. El oro gris africano originario del Congo se considera que es el que más logra imitar. Es también uno de los más caros y tendrá un precio alrededor de 600 o 700 dólares. Por ejemplo, si se mantiene un loro gris africano en su casa y luego, por desgracia, peleas con alguno de tus amigos o de su cónyuge o de alguien más y haya lágrimas en su discusión, la próxima vez el loro puede decidir el repetir esas palabras delante de sus invitados. El loro de jardín, encontrado en Kenia, está considerado como el más bello de todos los loros africanos. Son de color verde y tienen una cresta de color rojo debajo de su ala. Otro de los favoritos, aunque una especie de loros más pequeños, son los Fisher o pájaro del amor, originarios de Tanzania. Estas aves siempre parecen estar besándose, de ahí el nombre. También son aves muy agradables para tener como mascotas. Con información de la oficina en Nairobi, Kenia, Noticias Xinhua.